Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Sagi, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 25 al 1 de octubre. Sagi, soy Luna Ascendente y Venus en Sagitario. Recordándote, cariño, que es general, toma lo que te resuene, lo demás suéltalo al universo. Ya vendrá otro sagitariano que lo recoja. También quiero recordarte que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video dejaré mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp, que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada. Pero esta Sagi es general. Junto con la información, te voy a mandar un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. Vámonos allá. Si eres la personita especial de Sagitario, no olvides voltear la tortilla. Sí, yo digo aquí Sagitario, tu persona especial esto, pero fue Sagitario a ti. El número tres, cielo. El número tres es un número muy poderoso con un significado espiritual muy bueno. Representa la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cariño, se me olvidaban las iniciales. Así que, mi amor, si tú estás viendo mucho el número tres, no te quedes con él, ve a buscarlo. Y mientras estés leyendo, mi amor, la información, permítete sentir porque detrás de esa sensación que vas a sentir ahí en tu alma es que está el mensaje oculto para ti. Iniciales que resuenen con el nombre o el apellido de tu persona especial, la grita. Muchacho, Sagitario, pero cuánta inicial es la pepa, Sagitario. L Y ni una vocal. Increíble. S, todas son consonantes. Epipo. U B W W W K C Bueno, aquí están los dos, Carlos. Mi hijo se llama Carlos con K. Mi hijo no es Sagitario, mi hijo es Capricornio. Mi hijo, pero él se llama Carlos, Carlos Guillermo, pero con K. Pero tenemos aquí la C también de Carlos. Epa. Carlos, César. K de Kelvin. Zeta. V. Signo que tengo aquí para ti, Sagitario, Leo, Libra, Sagitario como tú, Cáncer, Capricornio, también me están dando Acuario, Intuitivamente Acuario, Aries, Scorpio, me están dando también para ti. Sagi, Sagi, si te resuenan, Tauro y Libra. Yo mencioné a Libra. Sí, yo mencioné a Libra. Vámonos con el cristal para la semana. Déjame tomar un poquito de agua. Gracias, Sagi. Cristal para esta semana y mensaje que te quieran dar a través de él. El jaspe amarillo. Vamos a ver qué te quieren decir a través del jaspe amarillo. Controlar las situaciones o problema. Utiliza la fuerza y el poder que Dios te ha dado en lugar de temer que otras personas puedan intentar controlarte. Controlar un Sagitario. No, no. Nadie controla a Sagitario. Nadie controla a Sagitario. Si tú eres un Sagitario que estás controlado por alguien, por esta persona o por lo que sea, no puedo creerle. Eres una vergüenza para los Sagitarios. Señores, los Sagitarios son salvajes. Los Sagitarios son libres. Son libres como el viento. Los Sagitarios nadie lo enjaula. Los Sagitarios son libres. Yo no conozco un solo Sagitario. Que no sea un... ¿Cómo dicen? Un ave libre. Hacen lo que le da la gana. Sagitario al final termina haciendo lo que le da la gana. Si tú estás siendo dique controlado, tú le estarás haciendo creer a alguien que sí, que te está controlando. Pero es mentira. Es mentira. Es mentira. Porque si un Sagitario, si alguien quiere controlar a Sagitario, y Sagitario le está haciendo creer a esa persona que le está controlando, pero en verdad no. A mí me gusta mucho, me gusta mucho un ejemplo. Yo no me acuerdo a quién fue que yo se lo escuché, pero fue a un tarotista que yo le seguía. Y a mí me encanta porque es así. Fue una manera sencilla de identificar a un Sagitario. No recuerdo si fue un tarotista o alguien que estudia los signos. No recuerdo. Pero fue la idea más sencilla de uno describir un Sagitario. Sagitario es así. Tiene una pareja, por ejemplo. Tiene una pareja. Y los invitan ahí a una emparrillada. Hombre o mujer, no importa. Para los dos. Le dicen a una pareja, mira, mi amor, mis amigas o mis amigos me invitaron a una emparrillada porque fulano cumpleaños, fulano cumpleaños de mis amigos, de mis amigos, hombre o mujer, aplíquenlo. Y tu pareja agarra y dice, tú no vas para allá. Al menos que yo vaya contigo. No, porque es cosa de hombre o es cosa de chica. Tú no puedes ir. Es una emparrillada de cosas de chica o es una emparrillada ya de cosas de hombre. Ninguno de mis amigos va ahí con su pareja. Eso es de hombre. Adiós, atrévete a irte para que tú veas. Sagitario, agarra a Cecilia y dice, ok, está bien, está bien, mi amor, yo no voy. Ok, no voy para ninguna parte. Me quedo en casa contigo. Y es verdad. Señores, es verdad. Sagitario, si tienes que agarrar un vasito y meterle ahí un polvito para dormir a la pareja. Chape, 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 chape. Mira, mi amor, el juguito que te preparé o un cafecito, mi vida, para ti. Duerme a la pareja y se larga. No puede dormir a la pareja. Ah, se acuesta con la pareja ahí. Agarra, mi amor, y pone ahí al lado de él un par de almohadas que la pareja sienta como que es el que está ahí. Y se sale por la ventana y se va para su cosa. Aunque al otro día la pareja lo espere con la maleta preparada. Pero a Sagitario nadie lo enjaula. Cuando Sagitario dice, voy para allá, aunque se parta la madre de los tomates, va para allá. Y si dice, ok, me quedo. Es mentira. Es mentira. Porque al final, Sagitario termina haciendo lo que le da la gana. Uno de los signos más salvajes en el sentido de que nadie, nadie le pone rienda. A Sagitario nadie le pone rienda. Un Sagitario de verdad, un Sagitario verdadero, nadie le pone rienda. Porque es que son súper orgullosos. Son súper orgullosos. Tienen un ego, coño, y todos los signos de fuego. Tienen un ego muy elevado. Pero Leo y Sagitario. Aries es cosa. Pero entre ellos, Aries, de los tres, Aries es el más responsable y el más tranquilo. Entre Leo y Sagitario de los signos de fuego. Aries es otro caballo de carrilado que hace siempre lo que le da la gana. Pero entre ellos dos, es el que más cosa, es más manejable que Sagitario y que Leo. Porque Leo es otro. Leo es otro. Que de verdad, Leo le encanta estar controlando todo. Leo quiere que todo lo hagan como él diga, donde él diga, cuando él diga. Y un Leo malaspectado puede llegar a ser narcisista. Malaspectado. Así como un Leo bienaspectado es dulce, es protector, es cariñoso, es increíble. Pero Sagi, Sagi ama, ama y se entrega. Pero que nadie quiera ponerle una cerca alrededor de él. Porque yo soy libre, dice Sagitario. Yo soy un espíritu libre. Yo soy un espíritu libre. Sagitario es un espíritu libre. Así que cariño, si de verdad en este momento tú estás dejando que alguna situación en tu vida te controle, sacúdete mi amor. Porque recuerda, eres Sagitario. Y Sagitario es un espíritu libre. Tú eres como esa flecha cuando la disparan. Eres un espíritu libre. Suelta, suelta la presa. No permitas. Recuerda eso. Vamos a hablar ahora de tu personita especial. Me sorprendí. Es que me sorprendí. Miren, yo tengo dos sobrinas Sagitarianos. Sagitarianos. Y yo tengo una. Esa es salvaje, salvaje de verdad. Esa agarraba, mi amor, y se iba para los paseos. Y dejaba al marido, ve. Y luego, mi amor, llegaba a la casa, como si nada. Como si nada. De infidelidad, no. No. Pero, por ejemplo, se armaba un can. Ella nada más decía, voy. Ni siquiera permiso, pedía. Ni siquiera permiso. Y se iba. Yo recuerdo que una vez nos fuimos para la playa. Era de parte, eran mis hijos y yo. Yo estaba con eso, con el padre de mis hijos todavía. Y la invitamos a ella. Y llegamos de para allá. Bueno, pues, tarde. Como ya casi de noche. Y ella estaba a media pasa de trago. Y él, él esperó diciéndole, descarada, para el colmo, tarde y borracha. Viene. Uno de verdad. Porque, señores, los Sagitarios. A los Sagitarios, nadie. A los Sagitarios, nadie lo enjaula. Sagitario es un espíritu libre. Vamos a hablar de tu persona especial, Sag. Si ella ve el video, vas a ver que de ella que estoy hablando. Sentimiento de tu persona especial. Ay, Dios mío. Esta persona te ama. La misma carta que le salió a Scorpio. Me parece que sí fue a Scorpio. Así que si tienes Scorpio en tu carta, Sagi, ve a verlo. Esta persona te ama. Y está sufriendo por ti, Sagitario. Vamos a ver cuál es el obstáculo entre ustedes dos. Que esta persona no te ha buscado. Porque si te hubiera buscado, tú no estuvieras aquí viendo esta cosa. ¿El obstáculo son sus sentimientos? Esta persona tiene muchos sentimientos por ti, pero no te da ese corazón. No te da estos sentimientos. Hay problema con esta persona. Yo no sé si es a nivel emocional o es a nivel económico. Que esta persona esté pasando por un momento muy malo económico en su vida. Y quizás por eso no tiene la zagalla de venir a ofrecerte nada. Porque siente que no tiene nada que ofrecer. Pero Dios sí tiene que ofrecerte. Tiene un corazón ahí, lleno de amor por ti. Vamos a ver. ¿Qué va a hacer esta persona? ¿Qué va a hacer esta persona en esta semana hacia ti? ¿Qué va a hacer esta persona en esta semana hacia ti? Justicia. Quererte recuperar. Sobre todo si ustedes dos tenían un compromiso. O si ustedes dos eran casados. O están casados. Si hay una separación aquí. Están pasando por proceso de divorcio. Esta persona va a luchar para no divorciarse de ti. O si tenían planes de casarse. Recuperar esos planes de casarse. Va a volver a intentar a recuperar lo que tenían juntos. Si tenían planes de casarse. Casarse. Si ya estaban casados. Recuperar lo que había entre ustedes dos. Vamos a ver futuro inmediato entre ustedes dos. Cuando hablen futuro inmediato. Hablo de dos, tres meses. Un nuevo inicio. Ele esta persona a venir por ti. La mujer cruzando el puente. Y ahora el mundo. Para estabilizar la relación de ustedes dos. Esta persona te va a querer recuperar. Si quieres volver con él, con ella. Esta persona te va a querer recuperar. Vamos a ver si valdrá la pena. Valdrá la pena la vuelta de esta persona. O si. Es el mago. Es el mago. Pero cuidado con el control. Cuidado con el control. Por ejemplo, si tú estabas lidiando con alguien que quería controlarte. O tú querer controlar. Cuidado. El error más grande de esta persona que quiera controlarte. Mira, el error más grande de tu persona especial es que quiera controlarte. Espero que no sea así. Porque si esta persona intentó controlarte, se murió. Se murió. Tiene la de perder. Y estabilizar su vida económica. Le preocupa. Esta persona está teniendo problema económico en este momento, Sagi. Pero él se va a recuperar. Ella se va a recuperar. Pero está teniendo problema económico. Vamos a ver sugerencias para ti, Sagi. No sé, pero me está llegando la canción de Juan Liguera. Hace rato que la tengo. Tengo que decírtela porque si termino me van a jalar las orejas, mis ángeles. Nada tengo que ofrecer. Tu mirada es lo único que quiero. Nos iremos cuando el día se acueste encima del potrero. Y la luz de la mañana soñaremos. Un retrato de tu cariño. Te quiero. Se llama El Conuco. Vayan a buscarla. No importa del país que tú me veas. Si eres dominicano, vas a ver cuál es. Pero si no eres dominicano, vas a ver qué es lo que tú estás cantando, Juana. Vayan a buscar. Es muy linda. Es muy linda. Juan Luis Guerra, 440. El Conuco se llama. Y yo siento que es esta persona. Se siente como que no tiene nada que ofrecerte. Es como que lo perdí todo. La caja vacía ahorita. Es como que no sé si fue que se quedó sin trabajo o qué carajo. Pero siente que lo perdió todo. Pero él se va a poner bien. Tenemos el Arcángel Uriel. Aquí es buen augurio. Es buen augurio. La Carta de la Ansiedad está entre la Fuerza y el Arcángel Uriel. Él va a salir. Ella va a salir de la mala racha que tiene. Vamos a ver sugerencia para ti. Sugerencia para Sagitario. Sobre lo que le dijeron de su persona especial. Que dejes el ego, que dejes el orgullo. Si por orgullo, por ego, tú no has dejado pasar a esta persona teniendo sentimientos por él. Dejes el orgullo. Dejes el ego. Deja de reprimirte porque tú quieres volver con esta persona. Deja de reprimirte. Para los Sagitarios que les resuenen, que quieren volver con esta persona. Dejen de reprimirse. Esta persona te va a buscar. Y lo que él pretende, ella pretende es volver a recuperar lo que ustedes tenían o los planes que ustedes tenían. Si te interesa esta persona, deja de reprimirte. Porque te puedes terminar arrepintiendo. Ahora, si no, pues sencillamente dígale que no. Dígale que no. Pero teniendo sentimientos por esta persona, no te reprima. No lo hagas. No lo hagas. Ahora, si esta persona te quiere controlar, se jodió porque no va a poder. A Sagitario nadie lo controla. Banderas rojas. Tú vas a estar recibiendo señales de la vuelta de esta persona ahí. Así que Sagitario, si tú estás con alguien más o estás tú conociendo a alguien más, ve soltando a quien tú tienes ahí porque esta persona vuelve. Si a ti te interesa esta persona. Y viene con compromiso. Viene a recuperarte. Y eso está más cerca de lo que tú te imaginas. Está más cerca de lo que tú te imaginas. Vamos a ver económicamente cómo van a estar mis Sagitarianos en esta semana. Trabajo. Trabajo. Tenemos trabajo. ¡Wow! Eres muy bueno en lo que haces. Aquí hay un Sagitario, mi amor. O eres dueño de tu propia empresa. O eres prácticamente como si fuera el dueño de una empresa ahí. Porque eres el Papa aquí. Vienen cosas maravillosas. Otra vez te cae aquí el as de la Reina de Oro. O tienes un buen puesto ahí donde tú trabajas. O eres la dueña de tu empresa. Mucho trabajo, pero también dinero, cariño. Bueno, con esta carta de la Reina de Oro, lo que me hablan para ti es que descanse un poquito más, cariño. Cógete tiempo para ti. No todo es trabajo. Si eres un Sagitario que trabaja de más, los Sagitarianos son bastante trabajadores. Porque le gusta la buena vida también. Le encanta la buena vida. Darse la buena vida. Pero, mi amor, descansa, mi vida. Descansa. Porque no haces nada con tener dinero cuando no lo vas a poder disfrutar. Y a ti te gusta disfrutar de la vida. Coge tiempo para ti también. Hasta aquí te lo dejo, Sagi. Si te gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar que vendrá otro Sagitariano que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, LunaDebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle al link que está debajo del video. Bye, bye, Sagi.